Gracias. A este poeta, a este creador de entelequias, Antón Reykza. Gracias. Muchas veces, ¿no? Ahora no vienen tantos, ¿no? Pero antes venían muchos y un día me llevó mi madre al circo y… porque venían muchos circos, ¿no? Y entonces un día estábamos en el circo, me había llevado mi madre, ¿no? Y estábamos allí y en la fila de delante había un niño y la madre. Y el niño le decía a la madre, mamá, quiero agua, quiero agua, insistentemente, ¿no? Quiero, quiero agua. Y la madre, pero los payasos, los leones, aquí no hay agua, esto es el circo, pero el niño insistía mucho, ¿no? Yo veía… Y claro, ¿qué pasa ahí? Y el niño seguía insistiendo que quiero agua, quiero agua, ¿no? Y seguía y seguía y seguía y entonces, claro, ya llega un momento que el niño seguía insistiendo que hay agua. Y la madre decía que no, que estaba en el circo, que los payasos, que los leones… Y entonces ya la madre va y le dice al niño, me hagan la mano y bebe. Yo no sé cuál de los dos niños será. Esto es un poema de amor. Esto es un poema de amor. Tú eres tú, yo. Esto es un poema de amor. Tú eres yo, tú. Esto es un poema de amor. Tú eres yo, tú. Esto es un poema de amor. Tú eres yo, tú. Esto es un poema de amor. Tú eres yo, tú. Esto es un poema de amor. Tú eres yo, tú. Esto es un poema de amor. Tú eres yo, tú. Esto es un poema de amor. Esto es un poema de amor. Tú eres yo, tú. Me quieres mucho. Y tú a mí se mataron. Pasa siempre, casi siempre. Cuando hablamos de sexo. Hay una tendencia, según parece, inevitable a la narración. Es la interpretación del sexo carne, el sexo coxa. Hay una opción, otra opción más discreta. Hacer atrás del deseo. Necesita filosofía y caligrafía. Incluso dibujo técnico. Y después, claro, hay algún tiralíneas que eyacula. Y allá va el pensamiento refinado de cartografías imposibles. Pero déjalos hablar. Otra solución podría ser la robótica. Pero utilizando lenguaje cifrado. Singapur significa primavera. No, Singapur significa puta primavera. Pero siempre tendríamos la constatación. El culo de la gallina robótica es un territorio de frialdad. Frialdad no significa primavera. Frialdad significa Singapur. Es decir, un cierto tipo de primavera. Pero para eso hay que tener una cultura, chaval. Una cultura que codifique matices. Uno. Fumaba él, ella. Cigarros de todas las marcas. Dos. Nunca hubo un papa negro. Tres. La hostia no se puede tocar. Cuatro. Las niñas y niños de hoy son los transsexuales de mañana. Cinco. Los hombres no lloran. Seis. A veces las águilas vuelan más bajo que las galiñas. Siete. Una estante inútil en el techo boca abajo. Ocho. Mirar la radio con interferencias. Nueve. Esa cara de coño en el espejo. Diez. Afirmar con una suave caída de cabeza. Once. Los ciegos. La eutanasia. La afimosis. El autismo. Son enfermedades típicamente tropicales. Doce. Evitar enumeraciones estúpidas. Trece. Mal número. Mambo. Mambo. Cicatriz. Cicatriz. Cicatriz de los deseos deseados. Cicatriz. Cicatriz de las horas lentas. Cicatriz de los minutos tic-tac. Cicatriz de los años calendarios. Cicatriz de los meses equinoccio. Cicatriz de los días largos. Cicatriz de los meses solsticio. Cicatriz de las semanas lunares. Cicatriz de las niebras respiradas. Cicatriz de los sueños mal soñados. Cicatriz de los sueños bien dormidos. Cicatriz de los soliloquios espuma. Cicatriz de los listos y los litros y litros y litros y toneladas métricas de agua. Cicatriz de los metros cúbicos de alcohol. Cicatriz de las mareas de vino. Cicatriz de las cartaratas de cerveza. Cicatriz de los tiempos lisérgicos. Cicatriz de las madrugadas anfetamínicas. Cicatriz de las manos resbaladas. Cicatriz de los besos suspiro. Cicatriz de las olas esperma. Cicatriz de los kilómetros lisos. Cicatriz de los kilómetros arriba. Cicatriz de los kilómetros abajo. Cicatriz de las curvas vértigo. Cicatriz. Historia actual del movimiento obrero. La poesía es un contraste. O casi siempre es un contraste. Hay vida posible en el león de un anuncio de Tío Pepe. Yo os puedo asegurar que sí. Pasé tres noches en un hotel de la Puerta del Sol, Madrid-España. Y el balcón del cuarto daba a un neón de Tío Pepe. Y es un contraste. Un gallego, yo, viviendo en un neón de Tío Pepe. ¡Andalucísimo! Es un contraste para un gallego. Porque un gallego que, como todos, tiene doble personalidad. Pero siempre gastamos casi siempre la misma. Esa es otra historia. Vayamos con las historias de las palabras. Y lo que veía yo desde el cuarto del hotel del neón de Tío Pepe. Dos currantes. Dos currantes. Concretamente, albañiles, trabajaban en un andamio. Porque Internet no tiene previsto soluciones virtuales para arreglar fachadas de edificios no virtuales. Los dos currantes saben que el Che Guevara no es una camiseta. Saben que los pelos de su rollo de blanquear no son la sierra maestra de la Revolución Cubana. Saben también que llevan un boleto de la Bolonoto en su bolsillo. No saben si es primavera o no. Saben que Rubén Darío es cursi. Saben que el karaoke es el único estrellato posible de la clase obrera. Saben que la clonación no cambiará su futuro. Que cuando se habla del IPC y del PIB, date por jodido. Saben que el honor de la lastalina es el olvido. Que no se mejora nada hablando del crepúsculo. Y entonces, en esto que le dice uno al otro, el deseo es un iglú. Insiste, el deseo es un iglú. Y el otro contesta, hay belleza Kandinsky en cada gol de Ronaldo. El deseo es un iglú. Belleza Kandinsky, el deseo, el iglú. Que el deseo, que el iglú. ¡Me cago en Dios! ¡Tu puta madre! Que hay belleza Kandinsky en cada gol de Ronaldo. Y es en ese momento que, alumbrados por unas ondas tipo Elfer, Alfa y Omega de la verdad, clavan su mirada en el horizonte y el horizonte les devuelve los siete, enigmas siete, que setenta veces siete trae el crepúsculo. Pero los dos currantes ajenos a este fenómeno paranormal siguen currando. Ya vendrán tiempos mejores. Hoy estoy en otro hotel. Quiero que los cerebros se vuelvan pulpos. Quiero un pulpo como peluca de mi cráneo liso. Quiero cocodrilos a las puertas de los bancos. Quiero que la electricidad sea comestible. Quiero que se celebren con funerales los nacimientos. Quiero despedir a los muertos diciendo buenas noches. Quiero no soñar con tubos fluorescentes haciéndose añicos. Quiero hablar solo con las multitudes. Quiero soñar que tengo los pies palmípedos. Quiero soñar que no soy capaz de soñar. Quiero soñar que el subconsciente es una alcantarilla. Quiero ser minero de la profundidad de tus ojos. Quiero, quiero espeleología. Quiero espeleología para tus ojos. Para tus ojos. Quiero espeleología para conocer la verdad de las cosas. Quiero un circo en el que crezcan los enanos. Quiero que los animales tengan derechos humanos. Quiero que los humanos no sean animales. Quiero que el jean esté a la izquierda. Quiero que el jean esté a la derecha. Quiero la lírica tic-tac de agraciaciones sucesivas. Quiero la alarma de la normalidad. Quiero la ausencia de lo que nunca llego. Quiero la ansiedad lenta de los hipopótamos. Quiero que las palmeras sean magnolios. Quiero camellias en las viviendas de protección oficial. Quiero que el rugby y el futbolín sean deportes paralímpicos. Quiero que el aguardiente se venda como perfume. Quiero que la cosmética no sea un lujo. Quiero que el vino haga flotar la inteligencia. Quiero que los pájaros vuelen contra el reloj. Quiero que el concurso de suspiros sea el sprint final. Quiero que en las universidades se estudie el deseo. Quiero que la ciencia sea conciencia. Quiero la ciencia confusa de la paciencia. Quiero un edredón de clavos para el Fakir. Quiero jugar un campeonato de paradojas. Quiero ajedrez para no iniciados. Quiero física cuántica para todos los públicos. Quiero, quiero, quiero vida. Quiero exceso. Quiero desceso. Quiero exceso. Queremos. Fátima. Fátima. Basado en una historia real. Nosotros, tú y yo, estamos aquí ahora, respirando los agujeros negros que hay entre las palabras. Pero el 13 de mayo de 1997, 400.000 individuos, 400.000 individuos del mundo entero, prenegrinaban hacia Fátima, Portugal. 80 aniversario de la aparición de la Virgen de Fátima en Fátima. Puta casualidad. 400 individuos del mundo entero, armados de fe paranormal en el 1, 2, 3 misterios de Fátima. Y 400.000 individuos, es mucha gente de Dios, como para no imaginar cómo sería esa columna humana hacia la teología forestal de vírgenes apareciendo y los árboles hablando portugués o unos pastores portugueses. Y es todo un detalle, que las vírgenes tengan el don de lengua sin felatio para hablar correctamente en el idioma del sitio en el que aparecen. Otra puta casualidad. La Virgen de Fátima hablaba portugués y aparece en Portugal. La Virgen de Lourdes aparece en Francia y habla francés. Esto no deja de ser impresionante y paradójico. 400.000 individuos todos juntos peregrinando a Fátima y ni tú ni yo estábamos allí. 400.000 individuos peregrinando por tierra, mar, aire e internet. Y si acaso no se conocían de antes, pero yo los imagino hablando entre ellos para matar el tiempo. El coche de gasolio compensa si andas muchos kilómetros. Parece que llueve, pero no llueve. Vale, 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 más ella que él. Los negros llevan el ritmo en la sangre. Los negros llevan el ritmo en la sangre. Y tu puta madre racista de mierda, hijo de puta. Los negros no llevan la sangre en el ritmo ni el ritmo en la sangre. Porque su sangre salpica como un hisopo de semen que rebota desde la cabaña del tío Tom. Y en la puta cabaña no había televisión. Y qué hostia iban a hacer los negros sino cantar y llevar el compás. Pero esa es otra historia. Yo los imagino. 400.000 seres confusos y discutiendo de sus cosas. ¿Por qué la virgen es virgen y no es puta? ¿Por qué la virgen le va a curar el síndrome de Down o la adición a la metadona cualquiera? ¿Es válido litúrgicamente peregrinar en avión si vas de rodillas o con los pies descalzos? ¿Se puede peregrinar por internet o no? Amén. Quiero morir. Quiero morir un minuto después de mi incineración. Será con odio. Será con nostalgia. Pero lo sabré todo sobre vosotros. Narcisismo. Hay quienes quieren expresar su forma de ser con el felpudo que ponen en la puerta de la casa. O simplemente quieren ser simpáticos. Alguna vez así lo quise hacer pero luego desistí porque deseaba extender ejemplares de peces raya. Y eso resulta intimidatorio. Quiero compartir mi complejo de no saber nada y no saber hacer nada con las manos. Nada directamente útil. Pan. Quisiera, me gustaría hacer pan. El pan en cualquiera de sus formas es métrica. Una forma métrica del cereal. El pan debería diferenciarse de la siguiente manera. A saber, pan de maíz, soneto. Pan de trigo, en de casílago. Pan centeno, verso libre. En partes de Galicia entierran a los muertos con zapatos. Deben andar porque la muerte es vida. Conocen la lengua del buitre. Miren el tiempo de la pedredumbre. Y traen el viento del revés. Lo invisible. El silencio. El ruido cero. Multiplicar la luz con oscuridad. Lo invisible. ¿Es diagonal? Nadar en sentido contrario. Inercia oblicua. Cascadas horizontales de la vida novéstica. Nadar con guantes de boxeo. Pero nadar. Antes de que tú hablases español. Ya se hablaba español. Por las buenas, por las malas. El mundo no es inodoro. La pobreza huele. La riqueza huele divinamente a mierda. Soy la noche de otras vidas. Vidas perdidas. Multiverso revés. Fuego. Fuego congelado. No odias los lunes. Odias el capitalismo. Hay lunes en los que hace un frío intestinal. Hace frío para comenzar un trabajo manual. Hace frío para iniciar un trabajo administrativo, comercial, de ingeniería digital. Hace frío para sembrar la palabra poética en los lunes que comienzan. Pero puede haber poesía emocional en los polígonos industriales que además de la poesía cubista de ser llamados polígonos, pueden acoger gritos en spray como, no odias los lunes, odias el capitalismo. Hay cuerpos con fríos intestinales para comenzar los lunes que dan sosiego frío a la pereza sentimental para que preservemos los deseos luminosos construidos con el brillo de las disidencias encenderas como lugares de esperanzas, de esperanzas calefactoras. Hay lunes en el que cerebro se hace pequeño mientras dormimos y el corazón tarda en calentarse en los lunes en los que hace un frío intestinal. Pero todo es frío, pájaros flamencos inclinados, neveras que se vuelven icebergs y tus ojos se besugo. Y besugos como lubinas, cuchillas de afeitar y edredones de plastilina como cafeteras anorgásmicas, como naranjas dentro de naranjas, como esferas de bromuro, como besos convestibles, como perenigraciones caminando de espaldas a cruces de muñecas barbies, como antípoles pedaleables, como gorilas hinchables, como gritos hechos de borrascas lunares, con torremotos previsibles, con dedos para meter en ojos que no ven, pero sienten. Ojos que no ven, pero sienten. Ojo, avanza el batallón literario comandado por Amazonas, etnia de gente atea, politeísta, levantando barricadas de palabras medicina. No odias los calendarios, odias las relaciones de producción que ignoran la inteligencia de la ternura. Algo raro para ser al WhatsApp. Las palabras de Moisés que expresan a su boca, WhatsApp. Trepar de muerte al árbol en que te colgaste de vivo, WhatsApp. ¿Cuánto dinero hay que pagar para eliminar las dudas de las sombras, WhatsApp? La espuma como un túnel, WhatsApp. Decidí amarte como un temporal, WhatsApp. Aquí las calles están llenas de mujeres que se operan las tetas para parecerse a ti, pero yo no me parezco a ellas, WhatsApp. WhatsApp, suanamis imprevistos, maremotos distraídos, WhatsApp. ¿Cuántas son un ventríloco? Siameses y siameses aplacando en doble fila. Orgasmos simultáneos, gritos de gente sordomuda amándose, WhatsApp. Ahora las fotos en blanco y negro son fotos en color a las que le excitaron el color, WhatsApp. Nichos y panteones, féretros, féretros y cajas fuertes, WhatsApp. Hay dos tipos de gente, saharianos, subsaharianos. Somos hemisféricas, WhatsApp. WhatsApp, cerebros escayolados, WhatsApp. El tercer pene, papeles pintados, papeles pintados de terceros penes, WhatsApp. Eres el típico al que habría que inducirte un coma. Hola, vengo voluntario a que me induzcan un coma, WhatsApp. El día, el minuto, el segundo en el que se descubrió el chicle eran otros tiempos elásticos, WhatsApp. Antes todo esto era campo, cosmogonía, WhatsApp. Como en todo hay dos, Galicia la mancha, Galicia león, WhatsApp. El proletariado, la mano de obra, WhatsApp. Hay hijos de puta biológicos que son magníficas personas, WhatsApp. Una mierda como un tulipán, WhatsApp. Silencio Babel, un teléfono que no para de sonar, un teléfono que nunca suena, WhatsApp. Felatio con bozal, WhatsApp. Oces, martillos, Ferraris, WhatsApp. WhatsApp, hortensias y carburadores, WhatsApp. Y ceberso en campos de maíz, hortensias oceánicas en temporales de lava, WhatsApp. Una cosa es que te toquen los cojones y otra, muy distinta, es que te toquen los cojones. Te lo retuerzan y te metan un hierro candente por el culo, WhatsApp. WhatsApp, la insolencia del sentido común, WhatsApp. Populismo de élite, nacionalismo, apátrida, WhatsApp. Soledad ártica, WhatsApp. Ausencias anatómicas o forenses, autopsia de una emoción, WhatsApp. WhatsApp, la vida es hermosa, varices, hemorroides, estreñimiento, pus, WhatsApp. Estáis mezclando churras con merinas y pescadillas que se muerden la cola, WhatsApp. WhatsApp, los tiburones son miopes, WhatsApp. Tortuga acelerada pero taciturna, WhatsApp. ¿Cómo se abraza la familia erizo? WhatsApp, una cebra en un paso de cebra, WhatsApp. Un reloj de arena en un desierto de arena, WhatsApp. Los peces sueñan con elefantes, los elefantes sueñan con mamíferos marinos, los focas sueñan con cerdos, los cerdos sueñan con plantas carnívoras, los cactos sueñan con erizos, el rodaballo sueña con el puma, el puma sueña con la mujer barbuda, la mujer barbuda sueña con la medusa, la medusa no sueña, WhatsApp. Avanzo como un caracol anfetamínico, como la hormiga de la cafeína, WhatsApp. Hay hijos de puta biológicos que son magníficas personas, hay putas profesionales que tienen hijos biológicos que son unos verdaderos hijos de puta y viceversa, hay hijos de puta biológicos que no tienen madres putas y así sucesivamente. Son muchos los seres humanos que comienzan sus razonamientos por la frase «Perdona que te diga». No me refiero aquí a aquellos que manifiestan una ironía prefabocada. Mucho me temo. Expresión falsa de pánico. «Perdona que te diga». Esa es la frase. Frase que no expresa sinceramente perdón. Si comparamos diferentes tonos y gestos para su enunciación, así lo comprobaremos. «Perdona que te diga». Irónico, cínico, incluso sardónico que se diría. «Perdona que te diga». Cualquiera de estas opciones encajería excepto precisamente la expresión auténtica de constricción. «Perdona que te diga». «Perdona que te diga». Una frase hecha que puede proceder y preceder a cualquier revelación sincera o no de observación de la realidad. «Perdona que te diga», pero a mí, por tu parte, me parece una felación todavía más. Una felación hecha traición. Una verdadera felonía hecha con la boca. No nos detengamos aquí en la coherencia y confusión de los conceptos. Estamos hablando de sexo oral. Y no sería conveniente aproximarse sequitza al verdadero enigma de esta práctica sexual. ¿En qué piensa la gente mientras hace una mamada? ¿En qué piensan los seres humanos mientras se comen una polla o un coño? ¿En la edad del universo? ¿En el funcionamiento entrópico de las lavadoras? ¿En el clima? ¿En el amor, incluso? Perdona que te diga, pero me gustaría que alguna vez ocurriese que un premio Nobel de ciencia al recoger el calardón proclamase. «El cerebro y el subconsciente son la misma cosa. Un cuadro del bosque. O sea, confusión». Perdona que te diga, pero si es lo que digo yo siempre. Esas cosas no pasan. Y aquí tenemos otro ejemplo de frase hecha fascinante. Si es lo que digo yo siempre. Situémonos. Por ejemplo, en un taxi, en un hecho real. El hecho real, un taxista que me dice algo. Frase hecha, si es lo que digo yo siempre. El taxista hablando desde su punto de vista, el retrovisor, de espaldas siempre a su interruptor. Si es lo que digo yo siempre. Mucho me gustaba a mí el rock and roll, aquellos guateques. Pero ahora ya me dirá. El año pasado, después de una boda, fuimos todos a una discotecas. Una de esas discotecas oscuras. Hombres bailando con hombres, si es lo que digo yo siempre. Mi hijo, mi hijo, 25 años y sin trabajo. Solo vive para ponerse la camiseta del grupo ese, los enemigos, e ir a los conciertos en los fines de semana. Pero no encuentra trabajo haciendo cursos de karate por correspondencia, internet por señas. Y ahora quiere poner un barco, un amigo. Pero es lo que digo yo siempre. La hostelería es muy esclava. Si es lo que digo yo siempre. Las frases hechas atraen a otras frases hechas imposibles como la hostelería es muy esclava. Acompañemos la hostelería es muy esclava de la auténtica y mímica posible referida a la esclavitud. El latigazo. ¡Chao! Gritemos todos sumándonos al chasquido del látigo esclavizador. ¡Chao! Que no conoce la historia del tío Tongo, no ha visto una película, la tele, la vida de Kunta Quinte. Todos conmigo. ¡Chao! Yo lo que digo es que la hostelería es muy esclava y todos hacemos ¡Chao! La hostelería es muy esclava, ¡Chao! Todos gritando y sacando de dentro esa mala hostia del libro de autoayuda. Ese hijo de puta que todos llevamos dentro. Ese Ariel Sharon que ya conocíamos de antes. La hostelería es muy esclava, ¡Chao! No tiene sentido en absoluto. La hostelería, concluye mi taxista con mirada ensoñadora, es muy esclava. Como todo lo que es trabajar de cara al público. Y yo añado por decir algo, sin hablar de lo que es trabajar de espaldas al público, que roza la sodomía. Perdona que te diga, si es lo que digo yo siempre, ¡Hay que limitarse a los hechos! ¡Hay que limitarse a los hechos! Otra frase hecha diabólica, ¡Hay que limitarse a los hechos! Lo que sobra en España son putas y maricones. ¡Hay que limitarse a los hechos! Lo que sobra en España son putas y maricones. Hay que limitarse a los hechos. Lo que sobra en España son putas y maricones. Hay que limitarse a los hechos. Y yo me limito al hecho de que hace muchos años vi a un exlegionario gritando en una parada de autobús. Lo que sobra en España son putas y maricones. Y creo que era un exlegionario porque estaba borracho, porque era fascista, porque era brutal. Hay que limitarse a los hechos. Y el hecho es que existe porque existe esa frase y existió. Lo que sobra en España son putas y maricones porque las palabras existen y nunca dejan de existir. Nunca, por mucho que nos digan que se borran las confidencias en los buzones de voz. Eso nunca ocurre porque las palabras y el universo son tan enigmáticos como esa otra frase hecha de preguntarse continuamente de qué material están hechos los sueños. Hay que limitarse a los hechos. Estos son los datos, dijo el portavoz del Consejo de Ministros. Lo que sobra en España son putas y maricones. Pero eso nunca ocurrió. Y yo estoy sacando las cosas de contexto. Hay que limitarse a los hechos. Las torres gemelas eran el yin y el yang. Eran como el yin y el yang. Es decir, pendulares como la torre de Pisa o viceversa. Perdona, perdona que te diga, si es lo que digo yo siempre, hay que limitarse a los hechos. Como la frase del polemista incansable. A ver, dime tú por qué. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué? ¿Por qué se representa a Dios con un triángulo, con un ojo dentro y no con un cortaúñas? Perdona que te diga, si es lo que digo yo siempre, hay que limitarse a los hechos. Como las frases del polemista incansable. O la filosofía presocrática de las amas de casa. La situación amas de casa a la puerta de un supermercado fumando y hablando de cualquier cosa. Yo soy antimóvil total. Una frase hecha que se refiere a la telefonía, pero que podría ocasionar un cortocircuito total en la historia de la cultura occidental. Yo soy antimóvil total. Una frase hecha para dinamitar la filosofía de Parménides discutiendo con Heráclito sobre el cambio y el movimiento. Y el río que pasa. Y una tortuga que avanza. Y un atleta olímpico que corre. No puedo recordar los conceptos que estudié, sino la fábula. Yo soy antimóvil total. Yo soy antimóvil total. Repitiendo la frase. Yo soy antimóvil total. Perdona que te diga. Si es lo que digo yo siempre. Hay que limitarse a los hechos. Las frases del polemista incansable. Porque se representa a Dios con un triángulo con ojo dentro y no con un cortaúñas. O la filosofía presocrática de las amas de casa. Yo soy antimóvil social. Y la sinceridad de verbal de los que estamos fuera de un lugar usando otra frase telefónica. Estoy en el móvil. Estoy en el móvil. Perdona que te diga. Si es lo que digo yo siempre. Hay que limitarse a los hechos. La frase del polemista incansable. ¿Por qué se representa a Dios con un triángulo, con un ojo dentro y no con un cortaúñas? O la filosofía presocrática de las amas de casa. Yo soy antimóvil total. Y la sinceridad de los que están, de los que estamos, de los que están y de los que estamos. Y estaremos siempre fuera de lugar. Estoy en el móvil. O la razón melancólica de decir, por decir algo, basándose en el hecho real de que se dijo alguna vez. Basándose en ese hecho real, en alguna reunión de adolescentes, de amigos y ansiedades. Si nos organizamos, follamos todos. Repitámoslos varias veces. Si nos organizamos, follamos todos. Pero que se entienda bien. Follar es una metáfora. Hay que limitarse a los hechos. Perdona que te diga follar. Eres muy esclavo. Eses látigos dibujando el aire. ¡Chá! Si nos organizamos, follamos todos. ¡Chá! Si nos organizamos, follamos todas. ¡Chá! Si nos organizamos, follamos todos. ¡Chá! Si nos organizamos, follamos todas. ¡Chá! Si nos organizamos, follamos todos. ¡Chá! Hay que organizarse. ¡Chá! Gracias. Gracias, amigos, queridos poetas, cantantes y personas que están cerrando el Corte Inglés. Nunca habíamos cerrado el Corte Inglés. ¿Qué hora es? La hora de cerrar el Corte Inglés, ¿verdad? Bueno, pues gracias Antón Reixa por incitar a la organización y nos vemos mañana en Cádiz y en breve nos veremos quién sabe dónde. Vamos a pedir a todos los artistas que nos han acompañado, por favor, que vengan al escenario para la foto final familiar y yo voy a por una cosa que le hemos traído a Antón Reixa y ahora os lo cuento. Gracias.